Porque en la colonia está de fiesta. ¡Aplausos para ellos! Bueno, Vichy Vargas, se viene este próximo sábado, este gran recital que van a dar los mita aquí en el Parque del Conocimiento. Una buena ocasión para presentar parte del material nuevo, pero también para invitar a aquellos que gustan de la buena música regional. Sí, la verdad, es un placer enorme. Nosotros siempre pasábamos, visitábamos este hermoso lugar, vinimos a varios shows en el Teatro Prosa también. Así que para nosotros va a ser un desafío y bueno, como estamos acostumbrados a los desafíos, seguro que vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Presentar nuestros temas, nuestras canciones. Hace muchos años venimos con esta idea de que por ahí nuestra marca con el grupo, más allá del humor, también sea canciones propias, canciones nuestras. Mostrar nuestras vivencias propias en nuestro pueblo 2 de mayo, que es donde nace el grupo, más allá de que por ahí en el grupo, integrantes de otros municipios de la provincia de Misiones, 2 de mayo fue el inicio de los mitas. Así que nosotros tratamos de contar sobre todo lo que ocurre o las fiestas o la manera de festejar, como en este caso un casamiento en una colonia, en una zona rural. Así que es muy diferente, es muy distinto a una zona urbana y nosotros tratamos justamente de contarlo. Y eso va a traer aparejado personajes que se van a reflejar en el escenario. Exactamente, el sábado nosotros vamos a traer al dominguero, que es un personaje. Él es, en realidad, en la obra, en el casamiento, en la colonia, él es sobrino de la que se casa y es correntino, fanático del gauchito Gil y del chamamé, pero el chamamé tradicionalista, ¿no? Así que con la guacha, con la pilcha dominguera va a aparecer el sábado 30, ahora el próximo sábado, en el Teatro Prosa. Y bueno, ya nos está acompañando hace varios meses el dominguero. En el show ya es parte, integra ya el grupo, así que nosotros siempre nos dedicamos al humor, al humor, al humor y al quedar en la gente y en la risa y en que haya un ese ida y vuelta entre el público humano. Hoy por hoy tratamos, queremos darle más impulso a la parte musical, a la armonía, entonces justamente estamos trabajando y estamos ensayando para que así suceda. Y bueno, sobre todo, muchos proyectos, el año que viene se viene Tarefero de Mis Pagos, que va a ser un disco que va a contar justamente lo que fue el mensú de hace mucho tiempo y lo que hoy también es un tarefero. Así que el trabajo con la yerba mate va a ser nuestro trabajo, pero cantarlo, contarlo y también mechando y metiendo un poco de humor. Tenemos fiestas patronales de mi pueblo, hay muchos proyectos, muchos discos, repertorios armados ya para esos discos, pero bueno, queremos ir paso a paso, tranquilos, sin quedar, como decimos nosotros, sin quedar locos, pero paso a paso tratando de ir creciendo, de tratar de ir avanzando, personalmente y también grupalmente. 21 horas, Teatro Prosa del Centro del Conocimiento, les esperamos para compartir nuestra música, nuestras letras, nuestras canciones y bueno, los esperamos a todos. Que se vengan al casamiento de la Colonia. Sí, por supuesto, así es. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!